Toma parry, cabrón Parry a eso, cabrón ¡No, mételo! Me ha follado, eh Sabía que me iba a follar, te lo he dicho Estoy muertísimo Más muerto que muertín Quiero otra No, eh ¡Ay! Casi ¡Soro Chuken, que te he criado! ¡Hostia, qué bien! ¡Qué bien que parrea el cabrón! ¡Qué bien que parrea! Es muy bueno, eh Hola a todos Vamos a darle al Street Fighter III Online Este es el entrenamiento Es curioso como en el entrenamiento puedes jugar Con los dos a la vez La verdad Me van a reventar O sea, es un online Bueno, es un poquito Entrenamiento Para mejorar un poquitín Con Akuma Y a ver si alguien quiere luchar conmigo Que eso es otra A ver si quieren luchar conmigo Que en el Fighter Arcade este Hay veces que la gente Pues... Bueno, tarda un poco, ¿no? Se ve, ¿no? Pues vámonos Eh... Dos Así creo que era el dos Va, me va a reventar Vamos a darle un poquitín Contra Ranonimo Ahí lo veis Se ve bien Escucha ¡Abrux! Toma Me ha hecho un parry Uff, estoy bastante frío Ahora mismo Ahora el Juken No es muy bueno Por lo que veo, ¿eh? Creo que no Coge mucho y tal Pero... Toma el Juken Te lasco a mi amigo Sí, ¿eh? Primer round Hostia, he ganado una Con un señor Pensaba que no iba a ganar ninguna hoy, ¿eh? Por qué no se ha ganado una, tío Toma Uff, casi te la comes, ¿eh, amigo? No, te gusta al coger A la gente ¡Uy! ¡Aaah! Casi le gano Hostia, está a puntito, ¿eh? Este es mi rival Este es mi rival Este es mi rival Este es mi rival Por Juken, amigo Uy, que te lo comes ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ay, me lo he comido! No, pero no me lo he hecho entero Mucho parry, pero... Te las comes, amigo Y... ¡Woo-hoo! Primero para mí Hostia, hostia, hostia No esperaba que fuese a ganar nada, ¿eh? Uy, tiene ansia Tiene ansia Tiene ansia este señor Siempre se escucha, ¿no? Y esas cosas ¡Vámonos! ¿Estás listo? ¡Vámonos! ¡No comes! ¿Qué te acerques tanto a mí? ¿No ves que te vayas a comer eso? ¡Vaya puta mierda! No me has hecho nada, amigo ¡Woo! ¡No fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te la comes! ¡Te la comes! ¡Pueba! ¡Ya vas a cogerme, eh! ¡Que te voy a venir! ¡Vamos a hacer un parry ya! ¡Eh! ¡Has hecho el parry! ¡Bien! ¡Te la comes! ¡Te la comes! ¡No hagas tanto parry! ¡Protégete, tío! ¡No me gusta coger a este señor! ¡Sora! ¡Chuken! Y el primero ¡F-T-5! ¡Me cago en que crea que era F-T-2! ¡Digo, el primero que gano! ¡Me cago en que crea que era F-T-2! ¡Hostia! ¡Para uno que gano! ¡Hostia! ¡Digo, he ganado F-T-2! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sí, practico! ¡Es peor que yo este señor, eh! ¡Me puede ganar! ¡Sí, pero es peor que yo! ¡Me acercas mucho, amigo! ¡Woohoo! ¡Amonos de fiesta! ¡Amonos de fiesta! ¡Amonos de fiesta! ¡Tralarilo! Voy cogiendo Sintonía con Akuma, eh Pensaba yo que no, pero... ¡Nope! 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 ¡Que lo comiste, amigo! ¿A que lo hago un puto perfect? ¡Ja! ¡Sí, señor! Esto va para YouTube, eh Esto va para YouTube, que le he tirado una paliza a este señor Que no es malo, eh Creo que es una D como yo El ranker es la misma Esto va para YouTube Si estás viendo YouTube Like y subscribe, hijo de puta Hay que ayudar a la gente, joder ¡Toma! ¡Me cago en leche! ¡Eh, me reventa! ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡Se acerca mucho este señor! ¡Es su fallo! Claramente contra mí no es un buen match Este señor contra mí... No, no le va bien No ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Fandanguito! ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Llevo cuatro! ¿Quieres más? Amigo ¿Quieres más? ¿Quieres otra? ¡Venga, joder! ¡Yo sigo con lo mío! ¡Tip, tip, tip! Yo creo que ya me corono Ya me voy de aquí, eh ¿Dónde vas con los parrys? ¡Si no sabes! ¿Dónde vas? No se le da bien los parrys Este señor No sé por qué los hace Si no... Ha visto a gente hacerlo Y ha dicho Voy a hacerlo yo No Muy bien Mira el parry Te lo has comido, amigo Soy bastante rápido Con la goma Es que claro Según quién me metan Contra Ken sí Pero contra otra persona A lo mejor Uy, que te lo has comido De nuevo A lo mejor está pasando Este señor Y estoy aquí yo Dándole bullying a un señor Ah Ah, esto ha sido Esto ha sido Ha sido muy bueno, eh Random mismo Me ha encantado Le he dado Una buena paliza Pues ha estado bien Podría echar otra Es que con el mismo Queda un poco feo, ¿no? FT3 FT3 en tres combates Este me va a reventar Yo creo Pero bueno Todo es intentarlo Y todo es darle Todo es entrenar Siempre hay que entrenar Uf Esto no es tan fácil, eh No se ha comido eso Eso no se lo ha comido Hostia Hostia Uf, vaya Uf, vaya Estoy en la mierda Uf, sí Este es bueno Ala, 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 ala Este sale bastante La C Yo soy un Yo soy una C Ah Oye Fuerte esa, cabrón Un tironcillo ahí, ¿no? Me estaba cubriendo, pero ¿Qué dices? Me estaba cubriendo ¿No puedo cubrir por abajo? ¿Qué cojones ha sido eso? No entendía eso Está bien, está bien Es mejor que yo Hostia, una dama, tío Yo no he visto nada aquí Yo cuido con la vida Eh, no, espera Está bien, está bien Con este aprendo bien Con este señor Vamos a ver Este más o menos tiene mi nivel Sí Parry, sí Muy bien Hostia, es que mal me ha salido eso, tío Hostia, tío Como lo sabe Que cabrón Sabe que ahí Ha funcionado No sé Yo creo que tiene un poco de input lag aquí, eh Va un poco regular La conexión va muy fina La conexión va muy fina Uf ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Con eso no me puedo proteger ¡Hijo de puta, macho! ¿Cómo lo hace? ¿Qué cabrón? ¿Cómo lo sabe, tío? Es un perfecto Sí, sí, sí Este es bueno Este es bueno Este es muy bueno Es un poco trampa eso Yo creo, ¿no? O sea Tienes un ataque Que me deja pajarito O sea No sé Haces un ataque Y luego haces otro Y yo no puedo defenderme Eso queda feo, ¿no? Yo creo que sí ¿Qué la has comido ya? Por fin Hostia Uy, mierda ¿Qué la has vuelto a comer? A ver Ven para acá No Ha ido un poco mejor Este creo que lo puedo ganar Lo que pasa es que No se me está dando muy bien La verdad No sé por qué he hecho eso Creía que le iba a dar algo Pero... Anda, qué bien Hostias Eh, pues ha estado bien Ala, ala, ala Joder, ni se despide Madre mía Pues vale Hasta luego Gary Carmen Es la gente De verdad Encima que ha ganado Se va un poco Los dos somos D Ah, bajaba a D ya Hostia Perdí un combate Y ya bajó a D Qué vaya miedo Bueno, vamos a probar A ver qué tal Los dos somos D Emote Y nager Y ahora jugamos Yo creo que en breve Jugamos al de miedo Pobre miedo este que tengo por aquí Zone in mine O mine No sé cómo se va Está chulo Ahora, está jugando Estuve jugándole Y... Mola ¿Qué eres? Yo, como siempre Arriba ¿Te ha gustado? Toma, para esto No, los parry no se le dan muy bien No, los parry no se le dan muy buenos Sí, señor Oye, mierda Huye mucho, ¿no? Huye bastante No huyas tanto, tío Arrayuken no es muy bueno Me gustaría dejarlo un poquito Que practique, pero... Esta vez me gustaría mi ganar, ¿no? Yo que sé Toma Ahí va Qué buen parry ¿Qué vas a hacer otro parry? Venga, otro parry Aaaa Venga, parrea esto Ey Eso no lo parreas, eh, amigo Este no es muy allá Hostia, es que hay gente que es Normal Gente buena Y hay gente que es muy buena, claro Para esta Esa fácil de parar Esa fácil el parar Amigo Hostia, macho Está empezando este señor No quiero tampoco aquí Dele... Hacer en la tarde, ¿no? Es fácil lo que estoy haciendo No, es una cosa Cúbrete Cúbrete esa Es que no se cubren Ni los hadukens, tío No se cubren ni los hadukens Este señor Está jugando en serio Ah, no sé, tío Esto no me... Esta victoria no me ha sabido bien No me ha molado Ay, venga Elígete a otro, elígete a otro Si conry no se te da bien Elígete a otro ¿No? ¿Un qué? Claro, 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 claro Alex A lo mejor aquí me revienta Y es graper este señor Puede ser Venga, aprenderé algo Siempre se aprende algo No, no sé Eso se lo ha comido, ¿eh? Te quita mucho de esta manera, ¿eh? ¡Toma! No te vas, se lo ha comido igual ¡Ra! No, es igual de malo Tío No te estoy haciendo nada Muy grave O sea, quiero decir ¡Soyuken! ¡Buah! ¿Qué está empezando este señor? No ha jugado casi nunca Si se ha jugado mucho Hostia, si tienes que jugar más, amigo Yo no he jugado mucho tampoco, pero... A ver Mira, mira eso, Yuken ¡Ay! Ven, protegido Sí señor, así me gusta Ahí, protégete Venga, protégete Ahí, ahí, ahí Así, así, así Si no te lo has protegido, amigo Y el que lo comes enterito Espérate Y de fuego Haber lo esquivado Haber saltado Alguna rápida Vamos a ver Gatorage Como la bebida Hostia, me va a reventar, eh Esta Makoto Hostia, Makoto me folla viva, eh Me folla vivo No sé, se ha comido esa Uy Que predecible que soy Yo también, eh Que predecible, macho Me ha reventado, eh Me ha follado, eh Uy No es tan bueno Este es posible Este es FT3 Hostia, tío Otro que no he mandado yo Otro que no he mandado yo Tío Toma Pero yo con que te comes, amiga ¿Quieres otro? ¡Hala! Me has podido con el otro ¿Quieres otro? No, eh Me ha follado, eh Sabía que me iba a follar Te lo he dicho Estoy muertísimo Más muerto que muertín ¿Quieres otra? No, eh Casi 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 Que cerca Ya, no Son tres Son tres Son tres Esta es mi rival, eh Este Este está a mi nivel ¿Voy a Tito ¿Voy a Tito Aguanta Aguanta ¡Casi Tito Tito No lo he visto, ¿eh? No he visto nada casi Todo muy rápido Muy buena, Zamakoto El Gatorage es muy bueno Ya, vale ya de hacer gilipollas, anda Me has comido, ¿eh, amigo? Amigo o amiga, no sé ¡He cogido un round! ¡Sí! ¡Hostia! ¡No comes! ¡Vamos! ¡Hemos quedado los dos virales! ¡Ah, qué buena! ¡Sí, señor! ¡Todo calor! Vamos a poner serio ¡Queda otro, queda otro! Eso está bien, ¿eh? Te, te, te Espero que no le importe que lo streame No sé dónde será Ahí va, mierda Le he dicho Maravilloso esto, esto es la hostia Hice el que, eh Digo, la pelea leche Joder, que está andando chulo, joder, a mí me está gustando Da igual que pierdas No importa Está andando muy bien, tío La gente es que no habla, la gente no tiene No sé Yo me explico Y va Uva Había estado muy bien, se llegaba a entrar Eso es la verdad Pero también lo que haces tú ¡Uhú! ¡Lo ha parado! ¡Ah! No ha podido Toma Me da igual Si sale el super Te reviento Knife DP No sé qué es eso Pero vale Lo que diga Estoy aprendiendo Yo tengo dificultad Wow ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Ah, está muy bien A mí me ha gustado Me ha gustado bastante ¿Quién elige? ¿Quién elige? ¡Ah, Chun-Li! Madre mía Me va a follar Me revienta Me va a dar hasta Buco Boss ¡Abrose! ¡Hostia! Bueno, se ha comido algo Se ha comido algo Con los ¡Uh! ¡Qué bien pensado! Sí Funciona regular El mando a veces Yo diría que es La cobertura Que no me va No sé la cobertura La conexión No va muy fina No lo sé No lo sé A lo mejor no, ¿eh? ¡Toma! No ¡Uh! ¡Qué cerca! Fallaba ahí Como un tonto Pero bueno Todo es En serio, error ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Me ha echado un parry Ahí En el aire Eso me ha gustado, ¿eh? Eso ha molado bastante Sí, sí Eso me ha gustado Muy bueno este Yo también es que Juego un poco a la locura Yo no... O sea, quiero decir Si me voy un poco a lo loco No me... Yo es Mejorar con Akuma Y ya está Pero no me centro En una estrategia Ni... Ni pienso nada Yo juego por jugar Es bastante predecible En general Más o menos Toma Toma ¡Uy, mierda! ¿Te lo has comido, a que sí? Eso había estado muy bien Pero no, bueno No, no, no seas cachonda Esa llave ¿Dónde vas, a llave? Es que en el aire He ido para arriba Y no te creas que me ha dejado, ¿eh? Juego ¿Cómo se cubren los...? ¡Uy! Bueno, se ha comido un poquito de agua Sí Si me haces el parry de eso Te coronas, amigo Protégete Lo que tienes que hacer es protegerte Claro que sí Un round Te has llevado un round ¡SUS! Toma ¡Te lo comes, amigo! ¡Ya! ¡Gan de gas, amigo! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Hostia! Eso ha estado bien, ¿eh? Eso ha estado muy bien Gregain, macho Ha jugado muy bien este señor Vámonos ¡Hola! Este tiene... Este tiene... Educación ¡Hola, señor! ¿Cómo estamos? Danones 64 ¿Pero que cuando tenga esa edad? ¡Hostia! Grappel me va a follar Me va a follar ¡Madre mía! ¡Buah! Bueno, vamos a intentarlo ¡Buah! Estoy muerto ¡Ay, qué dolor! Yo desde lejos Lo siento Pero no... No me voy a acercar ahí, ¿eh? Amigo Sí, sí Hostia Que viene ¿No hace parry de esto? ¿Y hace parry del... Del de fuego? ¡Oh, mierda! ¡Buuu! ¡Qué rica! ¡Te la comes! ¡Te la comes! ¡Te la comes! ¡Qué rica! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Primer round! Pensaba que este me iba a follar, ¿eh? Pero... Pero no No ¡Toma! ¡Oh, mierda! Eso no era lo que quería hacer ¡Toma! ¡Uf! ¿A qué me acercaré? ¿Por qué me acercaré? ¡Joder! ¡Uy, qué rica! ¡Uy, qué bien! ¡Ja, ja! Salasasca ¡Hombre, Salasasca! ¿Salasasca eres tú, Ángel? ¡Joder! Lola el nombre, macho Que es de... Bueno, de Metal Gear, ¿no? ¡Renobre el Ocelot! Ya soy que soy guapo, joder ¡Sino, hostia! ¡Ve, mira! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo vamos, Salasasca? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estoy aquí jugando... Yo soy Yakuma Yo soy el de... El del pelo rojo He ganado uno Me va a follar, me ha follado Y él ha ganado otro Yo gano un round Yo soy Gouki Que es Akuma Y él es Hugo Yo gano una Él ha ganado otra Vamos a tres combates Y este es el primero Pero me pensaba que era más difícil Este tío Pero no, no es tan difícil ¡Uy, qué rico! ¡Se la come! Muy rica Muy vengativo En cuanto le hago algo... ¿Qué es? ¿La dispara rica? Eso azul es los parry Que me parrea la... La Dokken y... ¡Uy, mierda! No lo puedo coger ¿Te ha dado un perfect? No, no creo, ¿no? Sí ¡Perfect! Toma perfect Oye, pues... Primero, eh Primero, eh De los tres A lo mejor hasta gano y todo ¿Qué pasa, Salasasca? Escucha y se ve bien, supongo, ¿no? Bueno, se ve regular Porque la luz... Me va a quedar ciego Me va a quedar ciego, pero... ¡Ha cambiado! ¡Oh, Dios! ¡Danone! ¿Qué ha cambiado a Danone? Danone es español, por cierto ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Este es un poco loco No me gusta este personaje Que ha elegido... Toma Vamos conmigo, amigo Bah, estoy muerto, eh A no ser Esto es muy bueno Yo contra el... El cabrito este Q No, no, no No hago nada, eh Me revienta A no ser Está protegido ¡Qué cabrón! ¡Ah! Ahí no estaba No No ¡Ah! ¡Qué mal! Que me hago y me muero Ah, no Uno, uno Hostia, va a ser duro, eh Si gano aquí va a ser duro esto A, segundo, segundo Sabe que con este gana ¡Empate! Toma ¿Me da con eso? ¿Me da con eso? Toma parry, cabrón Parry a eso, cabrón ¡No, mételo! Te lo comiste, amigo Te lo comiste, amigo Sus ¿Dónde está? Ahí va Bueno, sí está Hace que le gusta como juego Al español de Hernando en este No se me da mal con Akuma La verdad Lo que pasa es que pierdo A veces porque no soy muy bueno Pero No se me da mal Cuando me cogen Yo los graperos Es que no puedo con ellos Uff Hostia puta Eso duele mucho Vámonos Vámonos Quitas mucho Dice que no sabe Cómo hacer el Hado Y luego el Hadouken Y luego el 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 super Y yo me sale Casi No sabe No sé ni cómo me sale Me sale de milagro A mí también Sí, sí, sí Sí, sí es que le salen muy bien los parrys le he dicho, es que le salen maravillas miralo en el aire, macho a mi no hay manera, macho y coge muy bien con el grapple es muy bueno me gustaría ganar de todas maneras me folla me folla que te creo que te creo hostia que bien que bien que parrea el cabrón que bien que parrea es muy bueno que bien que parrea es muy bueno igual que yo más o menos a mi nivel, no es una locura y cuando me coge es que me quita eso una locura lo que me quita eso algo le quito con el chip damage estoy muerto si atencia 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 fuera 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 el rango que me revienta este señor no wow ahora yuken wow wow si, si, si es muy bueno ese señor le he ganado pero he sudado un poquito akuma contra akuma bueno es lo que hay francia tiene que ser vámonos pero eres peor que yo francés ay bueno no creas eh hostia que buen combo que buen combo toma francia soy yuken para francia te lo has comido vámonos no le ha gustado eh toma quieres comer ay ay fuck con las cogidas macho hombre anda agrellos este si se quien es cosa vamos ángel hola hola que tal como estamos yo soy el akuma que tiene un un bronceado uh se la ha comido ay que rica toma francia quieres francia quieres comer come francia uy toma francia he ganado a francia un combatito rey de ratas este es el stream de jojuan si quiero que se quien es rey de ratas me da la curiosidad que quiero que se quien es creo que es un señor que conozco un buen señor este es de jojuan pequeñin mini jojuan vamos aquí con las luchas contra francia eeeh se ha cabreado el francés contra francia ay me gana ay 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 toma francia para ti es que de badan de anglia es francés por eso lo digo uy me comio un hadouken no puede ser donde vas tan cercano aquí no esta muerto amigo he muerto otro round más y gano porque son dos combates ay se ha dolido no se va a hacer radiofuego como me lo parece a mi toma fuego toma pues he ganado el francés hostia dadle dadle me puede reventar esta si que es cortita solo FT2 y quiero que no el francés no es tan loco hostia parry bueno toma ese parry ya no hostia hostia oh mierda ¿cugías a este? no me acuerdo toma 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 que bueno si te da bien hacer el parry parrea parrea esto no uff no es malo tampoco es una cosa loca parrea ¿no parreas eso macho? uff no comes amigo ay que bien protegido me la como eh hostia que buena esa estoy muy bien hecho me la has comido amigo uuuy casi te mato y este dadle es un poco más flojete si es un poquito más flojete si venga va venga va prepara el strike ahora te lo has comido te lo has comido te lo comes no ahora no estoy me pilla uy que rico casi te mueres ahora te mueres tengo un nivel intermedio diría así una D una C este si me lo cargo bien pero pero viene otro y me folla parry en el aire antes que se dedique a hacer parries no se pueden a combatir tío muy bien está chulo eso pero para que vale para nada ay que bueno oh 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 si ¿quieres más? oh no era malo pero yo creo que ya por hoy la luchita ya llevo una hora no está mal ha estado bien he ganado más de la mitad yo diría ha estado muy bien